La minuta de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal pasó en el Senado de primera lectura, y será el próximo jueves cuando el Pleno discuta los cambios con los que arranca el próximo gobierno. Dicha ley contempla crear la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Bienestar, la figura de los coordinadores estatales de programas sociales, y aglutina las radiodifusoras y televisoras públicas digitales para que sean supervisadas por la Secretaría de Gobernación. Durante la sesión de ayer, el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, dispensó la primera lectura, por lo que mañana se discutirá, y en su caso se aprobará esta reforma a la estructura gubernamental que le quita funciones a la Segovia en materia de seguridad pública. La Secretaría de Seguridad Pública tendrá a su cargo formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendentes a garantizar la seguridad pública del país, así como proponer la política criminal. Desaparece la SEDESOL y en su lugar se crea la Secretaría de Bienestar, además surge la figura de delegados estatales, quienes tendrán a cargo coordinar e implementar planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, supervisión de servicios y programas a cargo de secretarías, dependencias y entidades. La Segovia estará facultada para administrar el tiempo del Estado en radio y televisión y proveer el servicio de radiodifusión a nivel nacional. Lo que se quiere es fortalecer los medios públicos, la televisión y el medio público, nosotros queremos hacer una especie de BBC de Londres o de televisión española de verdad, es lo que queremos, afirmó la senadora. En comisiones la discusión se centró por cuatro horas en el artículo 21, que faculta al presidente de la República crear comisiones presidenciales con facultades de investigación y fiscalización como la Comisión de la Verdad.